El perro me está poniendo nervioso, tío ¡Ey, otro perro! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Venga, tomás por culo! ¡Mariquita al último! ¡Es que me pilla! ¡La hostia! ¡Lo que llevo detrás! ¡Es una carrera, cojo! ¡Dios! ¡Volando y todo! No puedo parar, no puedo parar de correr ¡Esto qué es! ¡Pero qué bicho es ese! ¡Viene el perro, viene el perro otra vez! ¡Vamos!